Saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de Senshi Sokoban Quest. Este juego sale a la venta hoy 16 de febrero de 2024 por 4,99. Es un juego de Joom Game Studio, por lo que seguramente le acaben añadiendo más actualizaciones de 1000g gratuitas. Para hacerte este juego vais a tener que acabártelo entero sus 50 niveles, no vais a tardar demasiado ya que es un juego bastante sencillo. Os voy a dejar el gameplay para que veáis que en unos 30 minutos os lo podéis hacer, además de que os va a ayudar para acabarlo si os quedáis atascados en algún nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!